dónde está la competencia una buena pregunta aquí está el track dinámico 40 solo 1100 dólares para cubamos necesitamos espacio no hay espacio necesitamos más espacio para piezas mi gente yo no sé para qué ustedes siguen yendo para allí si allí no hay nada esa gente da vergüenza papi pero digo red line activado y si que hay pieza era para allá mi gente y esas cromias negra con corte 3d guía los cabellos fénix bolt 100 cajitas de fénix bolt allí lo que compren una una cajita ya que manda a buscar por ebay dios mío después dice que tiene el negocio critican a uno chequea hay abuso también para venta la hizo canito performance aquí está la scarface mira el taponcito nuevo más piezas mi gente mira 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 que aquí hay que tratar esto bien porque ustedes siguen comprando cositas por allí y no cae nada te lo digo red line que hay para hacer por lo menos 20 a 30 motoritas mira 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 ya para allá tapones de cuadros aquí cobel por lo menos 40 o 50 una docena de switch housing muchachos allí tienen un y cuidado red line 7 8 7 5 6 2 8 6 6 5 y aquí ya están las cajitas para mañana las cajitas de clientes de estados unidos mississippi mississippi cuál está el paso windchill y para allá llama red line allí no hay nada espérate dónde están ellos mira va ahí las 2 y y vamos perd 좀 perd eso perd perd perd